Hola que tal, bienvenidos a otra receta más en Cocinando con Mari. En esta ocasión les voy a ayudar a preparar un delicioso frijoles con arroz. Para esto les presento los ingredientes. Medio kilo de arroz, medio kilo de frijol negro, un cuarto de cebolla, una lata de chiles de ramos, manteca de cerdo, sal al gusto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lavar los frijoles. Yo aquí ya me adelanté un poquito, ya los tengo lavados y puse mi olla con 4 litros de agua a calentar para que se cocen mis frijoles. En ese momento se los vamos a vaciar. Aquí los vamos a dejar cocinar durante 2 horas y enseguida nos vemos. Amigos, después de 2 horas que puse mis frijoles a cocer, miren, vamos a checar. Ya están blanditos. Es el momento de agregarle la sal. Acuérdense que la sal es al gusto. Os vamos a dejar que hiervan otros 10 minutos. Bueno amigos, es el momento de poner el arroz. Aquí tengo medio kilo de arroz. Primeramente lo vamos a lavar, ¿verdad? Lo vamos a lavar muy bien hasta que se le salga todo el almidón. Para que nuestro arroz no se nos pegue, no se nos queme. Bueno, ya está nuestro arroz bien limpio, bien lavado. Lo vamos a poner en la olla donde lo vamos a cocinar. Esa fue la medida del arroz. Le vamos a poner 2 medidas de esta. Bueno, yo la puse con 2 medidas de agua. Una de arroz y dos de agua. De esta manera. Ahora sí, vámonos a la estufa. Lo vamos a dejar cocinar durante 15 minutos. Lo vamos a poner en flama alta. Lo tapamos. Y enseguida nos vemos. Bueno amigos, ya que los disuelos se cocieron, los vamos a freír. Aquí tengo 600 gramos de manteca de cerdo. Le voy a poner nada más a la mitad, los de 300 gramos. Porque voy a freír medio kilo de picoles. Miren, ahí quedó. Le puse como 300 gramos de manteca. Vamos a dejar que se caliente un poco. Porque le vamos a agregar la cebolla. Bueno amigos, ya se calentó la manteca. Le vamos a agregar unas rodajas de cebolla. Amigos, después de 10 minutos, mi arroz se empezó a hervir. Es el momento que le bajemos a llama mínima. Y lo volvemos a tapar. Yo siempre, cuando ya empiece a hervir, le dejo como una ventanita para que el agua no se tire. Ahora sí, nos vemos enseguida. Bueno amigos, la cebolla ya se empezó a freír. Se la vamos a retirar. Ya que le sacamos la cebolla, vamos a ponerle de nuevo cebolla por segunda vez. Pero en esta ocasión va a ser bien picadita. De esta manera. Esta cebolla, se la vamos a dejar de pinta. Ahora se la vamos a cortar. Ya que se puso transparente, la vamos a agregar el frijol. Ahora sí, lo vamos a dejar asomar durante 5 minutos. Ni siquiera nos vemos. Amigos, ya que pasaron los 5 minutos, mi arroz está perfectamente cocido. Se van a dar cuenta de que ya está cocido. Cuando se le ven como unos hoyitos, si pueden observar. Miren, ya lo chequeé, ya está blandito. Ahora sí, lo vamos a apagar. Y ya cuando lo hemos apagado, vamos a moverlo con un tenedor. De esta manera, miren. Lo vamos a mover. Después de 5 minutos en que dejamos sazonando el frijol con la manteca, es el momento de machacarlos o triturarlos. Aquí tengo el machacador de los frijoles. Y lo vamos a ir machacando. De esta manera. Ya que los frijoles quedaron molidos, bien moliditos, le vamos a poner el caldo de frijol donde los cocimos. Y se lo vamos a agregar. Movemos inmediatamente para que no se nos peguen. Ahora sí, los vamos a dejar que hiervan unos 10 minutos. Amigos, después de 10 minutos, ya mis frijoles fritos están completamente cocidos. Y deliciosos. Enseguida nos vemos. Bueno amigos, llegó el momento más difícil de probar. Aquí tenemos los frijolitos, miren. Guisados con manteca. De este lado tengo el arroz. Yo siempre me gusta ponerlo así en un plato extendido para que se vaya enfriando y lo podamos comer más a gusto, ¿verdad? Que no esté muy caliente. Nos vamos a poner un poquito en el frijol. Bueno, yo es así como lo como. Me voy poniendo el arroz en el frijol. De ahí, lo vamos despedazando, lo vamos integrando con el frijol. Y le vamos a poner, lo voy a acompañar con un pedazo de queso fresco. Queso de arroz. Se lo voy despedazando, miren, de esa manera. Así. Después, le vamos a poner un chile en vinagre. Chilitos en vinagre. Poquito caldito. Ahora sí. Vamos a ver qué tal. Está un poco caliente. Porque el arroz, así es como se disfruta. Calientito. Delicioso. Muy rico, la verdad. De verdad que yo lo disfruto mucho. Es una de mis comidas favoritas. De hecho, lo estoy cenando. Estamos cenando este platillo. Pero es muy delicioso, la verdad. Vamos a agregar el chilito. Seguimos probando. Delicioso. Bueno. Espero que les haya gustado esta pequeña receta. Muy sencilla. Muy práctica. Pero sobre todo, muy deliciosa. Nos vemos. Ténle like al video. Compártanlo, por favor. Suscríbanse, que es gratis en el canal de YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.